Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Perco Cuentos. Hoy les vamos a presentar un programa respecto al tema de los maestros. Respecto a los maestros se puede decir mucho y se puede callar también demasiado. Pues todos hemos sido objeto de sus enseñanzas, hemos sido objeto de sus expectativas, hemos sido objeto sin lugar a dudas también de pensar en que tal vez alguno de nosotros y sobre todo en tiempos pasados pudiese convertirse ya en el futuro en uno más de ellos, en un maestro, en un buen maestro. Pero, ¿de dónde vienen los maestros? ¿Hay un país? ¿Hay un lugar en el cual nazcan precisamente los maestros? ¿Y se discrimine al resto? No. El diccionario nos dice de maestro que proviene de latín. ¿De cuál latín? Pues proviene de latín, en efecto, de magíster. Y de él se dice que hay muchos tipos de maestros. Los más usuales y de los que solemos hablar y que solemos celebrar son aquellos justamente que nos llevan a la enseñanza para desenvolvernos en el ámbito social, en el ámbito intelectual. Pero, a decir verdad, hay maestros todavía más antiguos. Y estamos hablando de aquellos justamente que se desenvolvían en el ámbito espiritual. Aquellos que daban cátedra respecto a cuál era la diferencia entre el cuerpo, lo que habitaba dentro y lo que conjuntaba el interior con el exterior en términos universales. Luego de ello también se habla de maestros, de manera mucho más cotidiana, de aquellos que suelen llevar a cabo actividades por las cuales pueden liderar a otro grupo de personas que a su vez se supeditan a ellos o en gran medida obedecen a su inteligencia y conocimientos como un sendero que no se debe franquear. Es importante entonces destacar este tipo de maestrías. Está el maestro de ceremonias, aquel que lleva a cabo la ceremonia y va guiando justamente las formas que adquiere, las características y el proceso de la misma hasta el final. Se habla también de aquellos maestros albañiles, que es algo muy conocido, por supuesto, y en particular en nuestro país, que son aquellos que se supeditan a la orden comúnmente de un arquitecto o un ingeniero y que tienen a cargo a un grupo de personas dentro de la construcción, en el ámbito arquitectónico. Pero, entonces, ¿qué hay con los otros maestros? Los que podemos encontrar en las aulas, los que podemos hallar en las escuelas, aquellos que sabemos que se nutrieron en gran cantidad de otros maestros a su vez. El sufismo contempla que para ser un verdadero maestro es necesario detectar las dificultades, el egoísmo que un maestro determinado haya presentado el maestro en cuestión de cada uno de los discípulos y entonces actuar en consecuencia. Es decir, habiendo conocido las dificultades que tiene un maestro, podríamos enfrentarlas y en el mejor de los casos superarlas y entonces verdaderamente tender a ser un maestro. Pero hay un poema que dice El árbol es más árbol mientras menos sabe que es tal, porque cuando sabe que es tal se convierte en el que es tal para dejar de ser el árbol. ¿En realidad es necesario saber que se quiere ser maestro o simplemente serlo? ¿Aquel que se prepara para ser maestro en realidad siempre lo consigue? ¿O con qué tendrá que ver justamente aquellas aptitudes, aquella bondad que requiere el maestro para conocer el conocimiento, la capacidad de cada uno de sus discípulos, de sus alumnos? Es importante entonces conocer de qué material se cuenta y en gran medida hasta dónde se puede llegar con él. Hablamos justamente de las palabras en primer término y de esto habla un relato de la tradición hindú. Un hombre conocedor de los usos y costumbres de aquella región y de aquel tiempo en la antigua India sabía que cuando alguien como él tocaba a la puerta de un recinto era menester del anfitrión, salir a recibirle, invitarle a pasar y otorgarle un lugar especial dentro del mismo. Así que sabedor de esto, este hombre acudió a una escuela, tocó a la puerta, esperó unos segundos, pero observando que nadie salía a abrirle, molesto insistió, sabiendo que nadie le abriría, empujó la puerta, murió, se entró, inmediatamente se abalanzó hacia el centro del recinto, allí, encontró a un maestro rodeado de gran cantidad de alumnos, furioso, le reclamó, ¿por qué no ha salido a recibirme? Si estaba yo tocando a la puerta y sabes que es menesterre de cualquier anfitrión, salir a recibir a alguien como yo y otorgarle un lugar especial dentro del recinto, ¿por qué no lo hiciste? El maestro respondió, porque por ahora tengo algo más importante que hacer, ¿más importante? Por favor, ¿qué puede ser más importante que esto? La enseñanza que imparto a mis alumnos, ¿a estos? ¿pero a estos qué les vas a enseñar? Palabras, palabras que pueden cambiar su vida, estos no aprenden con nada y mucho menos con palabras, vaya, de modo que usted piensa que las palabras no pueden cambiar a un individuo, no, 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 no lo pienso, estoy seguro, reparó el otro hombre, así que el maestro se puso de pie y llamó a uno de sus alumnos, el más corpulento, diciéndole, saque inmediatamente a este hombre de aquí a patadas, cuando el hombre de abolengo escuchó esto, intentó balanzarse contra el maestro, pero el maestro le dijo, calma, calma, ¿qué le sucede? no, ¿qué me sucede a mí? ¿qué le sucede a usted? sacarme de aquí a patadas, si lo permito, pero calma, calma, a nadie le ha tocado aún, yo solo mencioné palabras, y con palabras, usted que duda del poder de las mismas, ya lo ve, de un hombre honorable y de abolengo, se convirtió en un verdadero demonio, que intentaba golpearme, ya ve, ya ve como, las palabras sí pueden cambiar a un individuo, pero sobre todo de manera extremadamente sencilla, a un individuo tan débil e insignificante, como usted. Es importante pensar en que para obtener el grado de maestro en cualquiera de las disciplinas ya mencionadas o en otras que llegan a existir, es importante desde luego ajustarse a ciertos parámetros, a una disciplina constante, a un estudio verdaderamente escrupuloso de los detalles que implica cada una de las técnicas de las disciplinas en cuestión de las labores, para esto justamente poder sembrarlo en los alumnos. es muy común también observar en cada una de estas disciplinas que hay individuos que ostentan justamente ese título, pero que en el momento en que nos enfrentamos justamente a sus enseñanzas nos percatamos de su falta de conciencia, de su falta de escrúpulos, de su falta de conocimiento, en el peor de los casos, para poder guiarnos. es continuo incluso escuchar en el aula sobre algunos alumnos que se sienten acosados por un maestro. Esto continuamente lo escuchamos y a veces lo vivimos muy de cerca y tal vez en carne propia. Será necesario entonces, decía yo, tener un don especial o desarrollarlo, desarrollar las dotes para acercarnos a cada uno de los alumnos y no dejarnos llevar por nuestro temperamento, por nuestras frustraciones que en dado momento nos persiguen tal vez desde la niñez y a las cuales hacemos demasiado caso y ponemos atención en exceso. Por eso es necesario tener un aprendizaje a conciencia y de manera prolongada asumir perfectamente las condiciones y las deficiencias que puede tener un individuo en la enseñanza porque no es de buenas a primeras que se es maestro. No lo es y esto nos lo dice el siguiente relato. Un hombre trabajaba como todos los días en su taller de carpintería cuando detuvo su labor debido a que se sintió observado muy de cerca y a hortadillas por un intruso así que miró hacia uno y otro lado de sus ventanas pero no vio a nadie por lo que reanudó su labor. pero el intenso sol y el tiempo hicieron mella en él que decidió tomarse un merecido descanso y aprovechar para beber un vaso de agua. Dejaría listo el madero para seguir trabajando en él en cuanto regresara. Para ello utilizaría un par de cuñas mismas que instalaría a uno y otro lado del madero. En cuanto a la herramienta y en particular el serrucho los dejaría encostado. Sin más se marchó. De pronto aquel que antes había dado señal de vida apareció en la ventana. Se trataba de un mono. Este al percatarse que nadie había en el interior del taller saltó a él inmediatamente tomó la herramienta escrutó en ella la manipuló vio el madero pero lo que más llamó su atención fue el serrucho. Claro dejaría listo el madero para seguir trabajando en él en cuanto regresara. Aquel había dejado así el carpintero así que él continuaría la labor que había dejado pendiente el carpintero. Al fin y al cabo se veía muy sencilla y cualquiera la podía realizar. Así que se alistó para hacer cenar el madero. Pero cuando dio el primer serruchazo el muy tonto se cortó peligrosamente la mano pues había sujetado el serrucho del lado contrario furioso como estaba con el madero. Se montó en él e intentó derribarlo a base de saltos. Saltó una y otra y otra y otra vez pero lo único que consiguió fue desprender una de las cuñas y dejar en su lugar fuertemente presionada su pobre cola. Soltó tales alaridos que inmediatamente el carpintero regresó de donde estaba todavía con vaso de agua en mano y al verlo dijo vaya vaya así que en efecto estaba siendo observado nada más y nada menos que por un tonto mono así que tú eres de los que piensan que porque algo se ve muy sencillo lo pueden realizar así de buenas a primeras y sin previo aprendizaje pues ya ves que no es así y ahí tienes tu merecido pero mientras todo esto decía el pobre mono sentía que la vida se le iba por la cola así que el carpintero finalmente liberó la cola del mono colocó nuevamente la cuña el mono jubiloso agradecido como era de esperarse se abalanzó inmediatamente hacia él para agradecerle pero el carpintero le hizo énfasis en que no era necesario y solo le dijo antes que se marchara ¡eh! ¡eh! mono antes que te vayas deberías estar contento pues a pesar de las dificultades en que te viste inmerso lo que quedó atrapado en el madero fue tu cola y no tu cuello porque de lo contrario ahora estarías ¡muerto! es importante por ello pensar que la acción el proceder y la actividad de los maestros es trascendenta ahora vamos justamente perdón a platicar un poquito con el chat o con los amigos del chat aquellos que nos están escribiendo vamos a pasar justamente con ellos enseguida volvemos no me oigo no me oigo ya me estoy escuchando no me oigo no me oigo tenemos ahí un asunto con el micrófono del chat pero bueno ahí estoy ya es que también yo me adueño de los de los micrófonos déjame saludar a los amigos que están conectados están en la 101 Lucy en la 107 Ricardo en la 22 Sergio en la 26 Galicia la escuela 30 la escuela 44 Mar del Refugio en la 51 Adair en la 53 Charlie en la 56 la 75 la 92 está Martín y la número la escuela 16 y por supuesto nuestra querida Lulu en la técnica 78 dice la 44 Mar del Refugio los maestros que te dejan huella la escuela 30 los maestros son guías y motivan tu vida gracias por esa semilla que te dejan para que uno pueda crecer escuela 101 Lucy un maestro es un ejemplo a seguir escuela 30 gracias maestro por tus aprendizajes escuela 92 Martín interesantes mensajes escuela 30 es un cúmulo de aprendizajes los maestros escuela de la 56 felicidades que aprendizaje de la 53 Charlie te saluda hola de la 107 Ricardo también dice felicidades a todos nuestros compañeros maestros muchas felicidades muchas gracias gracias por sus mensajes verdaderamente para creo que para todos desde luego es importante la presencia del maestro sin ellos desde luego no seríamos lo que logramos ser ya que yo decía tenemos muchos maestros los tenemos en casa tenemos a veces un maestro que podría ser nuestra propia presencia tal vez en el espejo enseñándonos a ser humildes mostrándonos justamente un camino por el cual el aprendizaje es importante para enseñar y tal vez se hace justo al unísono pues aquel individuo decía justamente una frase árabe una frase de un poeta Omar Hayam mencionaba justamente que de alguna manera aquel individuo que busca se puede denominar como sabio como maestro pero aquel individuo que considera que yo encontró solamente será un necio siempre y creo que en gran medida los maestros con los que contamos los grandes maestros que alguien mencionaba nos dejan un aprendizaje que nos dejan algo para vivir algo para enfrentar la vida en el futuro son estos son estos que continuamente están buscando que no se buscan no buscan justamente aquel calificativo de maestro que están en él que lo adornan que lo hacen embellecer ante los demás y que hacen que esta figura del maestro tenga relevancia pero yo vuelvo justamente también a otros maestros aquellos maestros que podemos observar en diversas actividades y que desde luego también nos dejan esa enseñanza me despido con el siguiente relato a propósito de la maestría porque la maestría no necesariamente tiene que ver con lo bueno con aquello que es éticamente bien considerado que nos guía adecuadamente y nos hace vivir mejor sino que tiene que ver incluso con el dominio el dominio de algo el dominio de algo que aunque parezca negativo en términos sociales en términos políticos y éticos e incluso religiosos no deja de tener desde luego su desarrollo intelectual y no deja de ser importante para alguien aunque pueda violentar a los demás por eso es importante desde luego incluso respecto al concepto de la enseñanza pensar que no necesariamente aquello con lo que estamos de acuerdo y que consideramos correcto es lo correcto y es necesariamente con lo que estaremos de acuerdo siempre me despido con este relato gracias a todos ustedes por observar nuevamente el programa por participar en el que para nosotros es bien importante que hagan sus comentarios que sobre todo nos hagan comentarios gracias también por los saludos pero es indispensable que nos hagan comentarios que desde luego podamos charlar a través de este medio con este relato del periodo de la dinastía Ming China me despido recuerden que por acá nos vemos la siguiente semana en su programa los percucuentos recuerden que también pueden checar los programas anteriores ya en la misma televisora y bueno pues me despido también aprovechando para dar un agradecimiento a todos mis compañeros que ustedes no ven y están del otro lado de aquí del set justamente allá en el micrófono también pues gracias a ellos es que ustedes pueden observar esta señal y sin duda también podemos platicar en conjunto me despido con el siguiente relato que pasen muy buen fin de semana que la pasen muy bien en general cuenta la historia de un verdugo llamado Gualu que vivió durante el reino del segundo emperador de la dinastía Ming era famoso por su habilidad y rapidez para decapitar a sus víctimas sin embargo siempre tuvo una aspiración secreta cortar la cabeza de una persona de tal manera que ésta quedara perfectamente colocada sobre el cuello así que practicó y practicó durante largos años hasta que en su año 66 logró consumar su gran ambición era un atareado día de ejecuciones guanlu guanlu despachaba a cada hombre con graciosa velocidad las cabezas rodaban por el polvo llegó el dodécimo hombre y comenzó a subir por el patíbulo cuando guanlu con un golpe hermoso y exacto de su espada lo decapitó con tal celeridad que a pesar de tener el cuello partido en dos la víctima continuó subiendo cuando llegó arriba se dirigió airadamente al verdugo y le dijo ¿por qué prolongas mi agonía? ¿por qué conmigo si fuiste tan rápido y certero con los otros ¿por qué prolongas mi agonía? era el gran momento de guanlu el instante a través del cual coronaba el trabajo de toda una vida se sentía muy orgulloso por lo que había logrado ese día así que solo se volvió hacia su víctima y le dijo ya 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 cállese si en verdad lo que pretende es acabar de una vez con su tormento solo incline la cabeza es decir solo tenga la amabilidad de inclinar la cabeza por favor la víctima aterrada se sujetó el cuello e inclinó la cabeza y esta rodó por el piso muchas gracias muy buena tarde que pasen muy buen día hasta la próxima gracias 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!